A ver chicos, yo creo que este es uno de los juegos que más me ha intrigado dentro de lo que he jugado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podía ni siquiera pasar el tutorial, ¿ok? Y me parece un poco... No sé, nunca me había costado un juego tanto, la verdad, de este tipo Ya me ha pinchado... Bueno, no, sí, había otro que sí me había costado mucho que lo abandoné Porque al final no pude lograr nada, que es este... También es como esto, es para crear juegos Se llama... Mad Tycoon, que al final no pude lograr nada porque no podía sacar plata de nada Bueno, voy a intentar esta segunda... Esta segunda opción, que dice Yo tengo 20 años para contratar a 60 empleados y ganar una reputación de... 60 mil, ya, van a haber tres rivales No voy a... A ver, no voy a dedicarme tanto en personalizar mi estructura Simplemente voy a... Gire algo relajado Y voy a cambiar un poco esto Y no voy a tener nada de carisma, ¿ok? Aquí... Ya... Y ya está todo decades Y ya está... Y ya está todo ¿Por qué esas dos cosas? Después llegar a dar tal caso. y me dice bueno que despedido al último presidente de la compañía porque hizo tomo unas malas decisiones y la compañía se está yendo a la quebra que me dije a mí porque escucho unas buenas cosas sobre mí o reviews o comentarios y que es eso me da la opción de poder hacer lo que yo quiera hacer y tomar la decisión que yo quiero tomar mientras que la compañía sea salvada si se va a llamar está bien mal y no se va a llamar es difícil eso entonces me dice que la tendencia ahora es carreras ok pero que si hago un buen juego acá y si hago un mal juego no va no va a ayudar la tendencia tengo esta cantidad de gente diseñador software software 2 de software 3 de software imagínense lo importante un 2 3 de software yo un artista un sonidista y un manager 3 software ok que sólo quiero entender por qué ya pero 3 software vamos a partir con eso y voy a partir por las decisiones ok voy a dejar algunas cosas prediseñadas ya listas no ahora voy a tirarme aquí y quiero ver si es que tengo tenemos ya un ínteg sema nuestra 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 vida yo me iría por crear no por agarrar lo que ya tengo existente me iría tal vez crearía un juego con esta unos lo que hago un juego es una que y happened me iría por aquí y me iría por aquí no entonces podría mejorar esta mierda con eso pero también podría crear yo creo que voy a hacer algo muy sencillo quiero ver la historia y el comienzo de esta compañía porque más o menos quiero saber todo comienza todo comienza aquí no tiene juegos hay plataformas que podríamos ver 3 años 40 por ejemplo esta weá es muy buena 300.000 imagínense o sea yo me iría por una licencia de NEM ojo 5 años 50.300 suscriptores o tal vez esta el 10% del mercado tiene un año solamente me iría por esta o en un año y tanto realmente vale la pena ya pero el primer juego que voy a lanzar no voy a tener ninguna plataforma nueva ok nada nuevo lo único que voy a hacer es simplemente meterme acá y voy a actualizar mi mierda pero para esto solamente para que tiremos el juego en esa consola ya esto es lo único ahora acá está llegando más gente así que quiero ver qué gente está llegando porque parece que no va a llegar nadie ok entonces dice que una compañía rival ha hecho unas malas decisiones y eso ha hecho que que su compañía haya perdido mercado ok vamos a ver quiero ver nosotros tenemos esto que es esto ok eso es lo que tenemos la gente se siente no cómoda en la oficina ahora yo no sé dónde se ve hay un tema que no sé dónde se ve dónde se ve la reputación de nuestra compañía esos son los objetivos los trabajadores los proyectos la asignación pero pero por aquí no veo nada que me diga la reputación de la compañía que aquí debería salir pero bueno esto es lo que más se gasta en comunal tenemos dos baños bla 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 quiero ver qué más puedo hacer para poder mejorar lo que está flaqueando un poco tenemos algún gimnasio o algo fíjense que acá hay una cocina y todo tal vez no acá especialmente pero tal vez acá sí sea bueno poner un gimnasio y nos van a pedir si así una luz porque siempre te piden una luz para eso ahora no pondría nada más esperemos una máquina de café tenemos todo no debería eh un tipo me agradece por la por la compra de la máquina ahora la pregunta que yo me hago como hacer confrontar una entonces bueno vámonos por el primer intento de juego ya modernizamos nuestra nuestra engine no sé aquí vamos a elegir los dos totalmente ahora vamos a dejar el precio ahí total vamos a tener alguien esto es ciencia ficción y militar ok eso es algo que a mí por lo menos sí me preocupa porque tener tan poca variedad de mierda es un poco molestoso para mí por lo menos y no le puedes pedir todo el tiempo que haga algo así que bueno voy a esperar a que termine eso antes de avanzar en la época gente que hizo mal mal mierda y se lanzó a hacer huevadas ok o sea perdió potencial en su su huevada que sacó ahora fíjense que me dio esto entonces yo no sé cuál será pero bueno ahora mismo me dio aquí si quisiera diseñar acá damn me va a decir how come king design nada entonces va a hacer eso va a buscar y va a investigar mientras que nosotros vamos a empezar con un nuevo proyecto chance a ficción de rol algo raro la plataforma va a ser esta el precio va a ser este si es que ciencia ficción esto es bueno esto es bueno no sé si ah pero había había hoy en día un trend de carreras pero bueno no tengo simulación mejor voy a probar para todos no sé si sea bueno para plataforma esa es mi única no tiremonos con eso ya da lo mismo yo sé que tercera persona en ciencia ficción no es bueno así que vamos a verlo desde arriba y le vamos a dar un énfasis de 80% la línea de la historia va a ser yo creo que línea de historia y con un más o menos de ese estilo quiero por mi ahora va a ser un sistema de diálogo no voy a meterle mucho énfasis a eso lo básico los detalles ya sé que que cambia si el mundo cambia en algún tipo de diseño si cambia algo el diseño del mundo lo guarda ok esto lo voy a dejar en un 90% y aquí viene esto que le voy a dedicar al gameplay le voy a dedicar un 80% y va a ser estilo mío y va a ser un 85% y ese mío quiero meterle algo no tan no tan oh wow oh wow ya bueno un regular de lo mismo pero le voy a dar un 70% de interés no lo voy a dar más de eso no lo voy a dar más de fácil si se va a llamar no se va a llamar se va a llamar Dan World se llama ehm vamos a invertir algo de plata en eso y eso va a ser acá hay una expo que si me interesa entrar ok que es acá quiero anunciar el juego una convención ah pero no está ahí no está permitida solamente no quiero mandar a todo el mundo ocho meses bueno el juego se diseña bastante rápido son actividades de la gente aquí quiero ver si puse esto la expo no quiero no quiero no quiero nada Nada, 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 esa hogar no Imagínense cuál sería el precio de ese puto juego Cuatro dólares Estoy perdiendo 45 mil mensuales Se paró, obviamente Y voy a hacer nada, voy a lanzar el juego Y ver cuáles son las opiniones públicas que hay Un 7 Las prioridades dicen que no estuvieron tan buenas Un 8 Yo creo que el juego era... Un 8 Mi mejor gráfico en el año La reforma era muy buena No había elegido para un juego que tenía un 2nd año Un 8 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 Ya, les gustó mucho Ahora, hay unos que no, otros que sí Pero bueno, no puedes tampoco ganarle a todo el mundo en opinión Porque no tiene mucha lógica en ese sentido Ahora Tengo 6 mil puntos solamente Me quedan 19 años todavía Yo pienso por lo menos en mi opinión O sea, crear una nueva escena ¿Me entienden? Tenemos aquí a la venta con 4 features Lo voy a vender Voy a venderlo A 15 mil Eh... O 20 mil Que es siempre el pese que pongo Pero no me... O sea, no me... A ver, no me parece... Una buena máquina Una buena... Una buena... Un buen motor ¿Ok? Gráfico para nada A veces un motor gráfico... Ahí Solo para crear un par de juegos Pero bueno, vamos a crear un nuevo motor gráfico por ahora Eh... Se va a llamar... Eh... Enter... Price 2D 3D Aquí... Ah... Aquí... Dynamic Music Multi Channel ¿Ok? Esto... De aquí... Este... ¿Ok? O sea... De aquí... No sé si el 2D sea necesario, la verdad, pero... Ahora... Las ventas de esta plataforma... No influyen tanto porque nosotros... O sea... Del juego... Porque nosotros la verdad que no... Como les explico... No buscamos tanto plata... Buscamos mantenernos en la economía que tenemos... Pero... El juego está diseñado para... O sea... Esta misión está diseñada para otras cosas... Está diseñada para ganar 60 millones de reputación... Y tener 60 empleados... Esa es nuestra... Nuestra función... La inversión... La inversión... Fue bastante grande... Eh... No se recuperó el capital... Eh... No se recuperó, la inversión... Ni approvedó ¿Ya? Ahora el tema es que... Si perdemos plata constantemente, los reportes financieros no hablan tan bien de lo que estamos haciendo. A ver, esos pequeños gastos no me afectan en nada. Ya se terminó el... Todavía sigue procesando, fíjense. El concepto ya no importa. Lo voy a dejar ahí. Ya tenemos la nueva mierda. Ahora quiero igual lanzar otro juego. Simulación. Creo que con esta plataforma. Con un valor de 14.000. Para todos. Tanto para ambas consolas. Un estudio y un full game. Ahora la perspectiva tiene que ser de arriba. Ya. Esta va a ser una escala nivel 2. El 80% una línea lineal. Un 85% o un 80% incluso. Porque la historia no es tan importante en un juego de simulación. Ahora. El sistema de conversación. El sistema de conversación. Puede ser de Mateo. Y podría ser un 85% de eso. Y me gustaría que eso sí estuviera bien. Y que se fuera un 100%. Ahora. Aquí. Simple y llanamente le voy a poner esas dos cosas. No quiero nada más. Porque va a ir. Aquí. Quiero gráficos realistas. Y lo quiero en un 90%. Y el sonido. Simple y llanamente un sonido. Base. Esto lo voy a bajar. El diálogo lo voy a bajar. El 80. Y se va a llamar. Simulación. Simulación. Se está quemando algo aquí. Sí. Se está quemando algo acá. Ya. Así que nada chicos. Esto va a ser lo último que voy a hacer. Y este va a ser mi último lanzamiento. Announce game. Albert Einstein's game. Pa 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 pa. Tom. El juego se va a quedar bastante rápido. Todavía se sigue vendiendo el otro juego. Si ven. Ahora se acaba de dejar de vender. a ver. Es una escala más grande. Así que. No se pasa. No se va a ladrón. Y ve las opiniones principales. Sí. Simulación. no está mal dentro de todo ahora en la consola claramente que no se iba a vender bien así que eso chicos eso va a ser